Te presentamos un lugar muy peculiar. Agudiza tus sentidos porque a este pueblo le falta algo. ¿Serás capaz de descubrirlo? Es un espacio igualitario y de solidaridad. Es un servicio público que funciona 24 horas al día y 365 días al año. Se trata de un servicio público que genera un millón de empleos directos y el doble de empleos indirectos. Gracias a él puedes disfrutar de todos los demás servicios públicos. El colegio, el registro civil, el mercado, el hospital, el veterinario. Un servicio en el que los límites los ponen las montañas, los ríos, la naturaleza. Conexión, movimiento, desarrollo, tiempo, libertad, vida. Así es, la carretera, todo un sinónimo de progreso, de igualdad, de encuentro. Nos acerca al paisaje, a la naturaleza. Nos une con familiares y amigos y contribuye a generar riqueza, aunque no nos demos cuenta. La carretera es parte de tu vida. Defiéndela.